... ...a ofrecernos la posibilidad de meterse dentro de la red de Carnet Joven los cines de su familia, ¿verdad? Ellos, como sabéis, son propietarios del centro de ocio de Linares, los que conocemos todos como el bowling de aquí de Linares, y las principales salas de cine de la provincia, y además tecnológicamente las más avanzadas, son las que se ubican aquí, en los bowling de Linares. Y como sabéis, también el Instituto Andaluz de la Juventud es quien coordina el Carnet Joven a nivel andaluz, el Carnet Joven europeo, y con quien hay que firmar el convenio para que, desde hoy, desde dentro de un rato, pues los chicos y las chicas de Linares, pero no solo los chicos y las chicas de Linares, porque hay mucha población flotante también que se acerca a Linares para poder ver el cine, gente que viene de La Carolina, de Bailén, gente que viene de Baeza, gente que se acerca de muchos municipios, incluso gente que se acerca de Jaén, porque algunas de las películas que se proyectan aquí no están allí en proyección, pues van a poder beneficiarse de los beneficios que tiene el Carnet Joven. Lógicamente el beneficio que más le interesa a los chicos y chicas es que sea más barato el cine. Dentro de la red hay infinitos beneficios, en otros muchos establecimientos, pero me quiero detener un momento en la apuesta que hace Juanma por la gente joven de Linares. Y es que, como sabéis, el cine es una parte esencial de la cultura de un país. Y mientras que en otro sitio, o mientras que el gobierno central está subiendo los impuestos culturales, lo podéis ver en la televisión cada vez que un cineasta habla sobre el cine, que haya gente joven como Juanma, que haya gente empresaria que apueste, porque precisamente los chicos y las chicas, la gente joven, sea quien más se beneficie, y se beneficie además de que de una manera más rentable, que sea más económico ir al cine, pues dice mucho de cómo se puede entender una empresa y cómo una empresa puede aportar beneficio también social más allá del económico que tiene. Bueno, como ha dicho el concejal, el motivo de hoy estar aquí es poder firmar este convenio con una nueva entidad colaboradora, como va a ser la empresa, la que representa a Juanma Hernández, en concreto, bueno, pues los multicines de aquí de Linares, conocido como el Bowling, que yo he tenido la oportunidad también de venir, porque en mi municipio no hay cine, como antes le comentaba, y carecemos de espacios de ocio, tiempo libre, como puede haber aquí en Linares, por lo tanto, es una de las cuestiones importantes de una gran ciudad como es Linares, tener esa serie de condiciones de todo tipo, que permitan también que no solo los linarenses y las linarensas puedan beneficiarse y poder venir a Linares, sino que también atraigan al resto de municipios, no solo de la comarca, sino de la provincia. Por lo tanto, hoy lo que vamos a firmar es este convenio, en el cual su empresa va a incluirse dentro de la red de todas las empresas comercio del ámbito de la provincia de Jaén, que se encuentran dentro del programa Carne Joven. El programa Carne Joven es uno de los principales programas con los que trabajamos desde el Instituto Andaluz de la Juventud. estamos hablando de que en la provincia hay un amplio número de jóvenes que cuentan con el Carne Joven, que, como sabéis, pueden tenerlo todos los jóvenes entre 14 y hasta los 31 años. El Carne Joven es este, un Carne Joven dentro de una red europea, donde hay más de 27 países de toda Europa, digo de toda Europa porque hay algunos también de fuera, incluso de la Unión Europea, y con el cual, con una tasa inicial de 6 euros, que es el coste de la expedición del Carnet, todos los jóvenes pueden ser beneficiarios de una serie de descuentos, como ahora también profundizará Juanma, bueno, pues de distintas adquisiciones de bienes, productos, servicios, etcétera, etcétera. El Carne Joven, la verdad que en la provincia de Jaén y en Andalucía está dando una alta rentabilidad a los jóvenes porque lo que estamos es, bueno, pues fomentando el comercio de los jóvenes en cada uno de nuestros municipios, el fomento de las compras de los jóvenes en nuestra provincia y, por lo tanto, bueno, pues ese es uno de los objetivos y fidelizar esa clientela juvenil a través de las distintas empresas, de los distintos comercios. Además, poderlo firmar este convenio pues con un joven empresario que hoy llamamos a emprendedores en el ámbito, bueno, pues del ocio y del tiempo libre creo que tiene mucho que decir. Hay muchísimas empresas, muchísimos comercios en la provincia de Jaén adheridos de todo tipo, bien del ocio y tiempo libre, del ámbito de la salud, del ámbito también, bueno, pues de la estética, de comercios más humildes, como pueden ser tiendas de barrio, como pueden ser tiendas a nivel local de deportes y también hay ayuntamientos u otras entidades públicas que cuentan también con una firma adherida al carné joven con su convenio para poder los distintos servicios municipales, pues que digo yo, de instalaciones deportivas, de piscinas, etcétera, o de ámbito cultural, teatro, puedan también beneficiarse de estos descuentos. Y por último, bueno, pues decir también que el Ayuntamiento de Linares, a través del área de juventud, es un centro colaborador con el Instituto Andaluz de la Juventud, que en estos años hemos avanzado mucho intentando que todos los municipios, por pequeños que sean, puedan ser también y expedir su propio carné joven, evitando los desplazamientos a la dirección provincial del instituto y acercando este servicio a los propios jóvenes de la provincia de Jaén y en concreto Linares, a un municipio donde hay muchos jóvenes que cuentan con su carné joven y uno de los primeros que se adhirieron a esta red del carné. Por lo tanto, me resta hacer una invitación a todas aquellas otras empresas, a todos aquellos otros comercios que quisieran adherirse al carné joven, bueno, pues lo tienen fácil, dirigiéndose al área de juventud del Ayuntamiento de Linares o incluso al propio Instituto Andaluz de la Juventud para poder hacer el descuento. Que son convenios que se firman por un plazo de dos años, que siempre son revisables, que son renovables y que al menos hay que seleccionar algunos de los productos o algunos de los bienes para aplicarle como mínimo un descuento del 10%. Tampoco tiene que ser en toda la gama de los productos que hay, que siempre puede ser ampliable como puede ser en este caso y a partir de ahí se puede firmar perfectamente el carné joven y también, bueno, pues con unos pequeños distintivos señalíticos de cómo, de que es un comercio o una entidad adherida al carné joven. Por lo tanto, bueno, pues agradecer la confianza que se deposita en el Instituto Andaluz de la Juventud para poder gestionar y poder colaborar en esta línea y por lo tanto desear, pues, que también sirva para incrementar el número de jóvenes que se acercan a la cultura en unos momentos que, como bien ha dicho Dani, son muy necesarios y por lo tanto el fomento de la cultura y fundamentalmente en unas clases como pueden ser las de la gente joven, pues sin lugar a dudas creo que puede tener mucha repercusión y, por supuesto, también mucha rentabilidad en los términos sociales, culturales y económicos en los que yo creo que reúnen los requisitos del programa. Además, ya era hora de que el centro de 12 bolinarias y cines bolinarias estuvieran en el carne joven. Efectivamente, nos metemos en el carne joven. Creemos que, vamos, somos el referente no solo de Linares sino de la provincia, del ocio tanto familiar como del joven y, bueno, con los descuentos que vamos a aplicar en el cine va a ser un valor añadido para que los jóvenes vayan al cine. Que el cine, pues, yo creo que es como la única experiencia que en dos horas se olvida del mundo. Yo creo que es la más barata que hay. Va a ser, así por encima, va a ser entre un 15 y un 20% sobre el precio del precio de lunes, martes, jueves y fines de semana. Porque, bueno, ya se sabe que el cine, el cine o miércoles al cine que es una iniciativa nacional que a 3,70 ya menos de eso, pues, a no ser que sea la fiesta del cine que también aprovecho ya para decirla que es 11, 12, 13 de mayo para que todo el mundo vaya al cine. Pues, sobre esos precios va a haber un, entre un 15 y un 20%. Sí, todos los días de la semana, a excepción del miércoles porque ya hay un descuento ya mayor, va a ser utilizable el carne joven, que también se extenderá brevemente a otra área del centro de negocio. Gracias.